Y arrancamos con la liquidación al 50% de descuento en los dulces navideños. Miren mi amor, tiene que ser así, marcado con cositas de navidad. Fíjense, hay algunos productos que están marcados al 50, aunque no son navideños, por el alto inventario. Estas bolitas están ya al 50% de descuento. Estos Osgoan Assortment también están al 50%. Yo me voy a estar llevando estas que están por aquí a $1.70. Porque se encuentran en $3.49, a pesar de que aquí dice un precio, pero realmente están a $3.49. Yo creo que está muy buen precio. Por aquí pueden ver los kinder, los kinder están en liquidación a $0.69. Estos ya están al 50% de descuento. Pueden ver la gran variedad de productos. Miren esto, ya las tácitas se encuentran también al 50% de descuento. Verifiquen, miren mis amores, todos los dulces navideños están al 50% y están marcados en tiendas. Así que no deben pasar ningún tipo de trabajo. Miren, todo lo que tenga arbolito de navidad, todo lo que tenga guinaldita, todo esto, todo esto. Miren, todo esto que está por aquí se encuentra ya al 50% de descuento. Verifiquen, porque hay cosas que ustedes pueden utilizar para San Valentín. Uy, qué rico. Miren esto. A $2.00 de frutti pebbles. Miren este cinnamon, frosted, bronches, limiting edition, $2.30. Esos cereales. La Woodham todavía no, a menos que tenga motivo de navidad. Si te fijas, miren, este, no. Miren, para las que hacen galletitas y cosas, las galletas solamente si tienen motivo de navidad. Si son galletas navideñas, sí. Y los turrones, miren, de $10.79 a $5.40. $0.75. Miren, turrón, $0.65. El turrón de maní. El Santa Claus de chocolate. Y estos también van a estar cayendo. No sé si ya cayeron, pero esto sí. Todo lo que sea motivo de navidad va a estar al 50% de descuento. Aunque yo les digo honestamente, aquí en mi tienda ya marcaron todito. Todo lo que tenga motivo de navidad se va al 50% de descuento, incluyendo todo, todo el inventario de evidence, kisses, nuggets, etc. Así que, mis amores, pendiente en nuestro canal que les vamos a seguir informando con todo lo nuevo que hay en liquidaciones, en CVS, Walgreens, Walmart, etc. No olvides regalarme tu like, activa esa campanita y no te pierdas ninguno en nuestro video. Chau.